Ahora tenemos que presentar, están aquí en piso, Leonardo Fanaro y Silvina Soto. Ambos son miembros de Alco Santa Ana Tandil. Chicos, bienvenidos a Informadísimas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, arranquemos desde lo general. ¿Qué es Alco? Bueno, querés arrancar vos, Leo. Es una asociación lucha contra la obesidad. Esa es básicamente, es una asociación sin fines de lucro, que lo que intenta es ayudar a la gente con sobrepeso. ¿Y cómo es que funcionan aquí en la ciudad? Acá en la ciudad estamos físicamente, porque también hay una parte virtual que va a hablar acá mi compañera. Físicamente estamos en el Club Talleres, en San Martín y Alcina, que justamente ahora es importante decirlos que se acerquen, pero justo en este momento hay una refacción que se está haciendo y estamos entrando por Sarmiento. Ah, bien. Esto es importante, quiero que se animen, porque es muy importante para las personas, pero que esto por dos semanas vamos a entrar por Sarmiento. Hay cartelería que indica por dónde se puede ingresar. ¿Querés agregar días y horario de las reuniones? Ah, importante. Los días martes, a partir de 14.45 hasta las 16.30, estamos todos los martes. La importancia del grupo, bueno, para tratar este tema, los otros días se recordó el Día Mundial de la Obesidad, una enfermedad, una adicción realmente muy difícil de llevarla adelante. ¿El grupo en qué ayuda, en qué incide? Bien, muy buena tu pregunta, Ceci, porque el grupo es como el aspecto más importante de Alco, porque casi todas las personas que nos acercamos a Alco ya hemos sido un nutricionista, ya hemos probado mil y unas dietas y en realidad me parece que lo que hace la diferencia es el grupo, el poder estar con otras personas que tienen comportamientos, que tienen actitudes hacia la comida, igual que uno, porque generalmente para el que no es obeso o que no tiene alguien con sobrepeso en la familia, es difícil por ahí entender actitudes y cada uno que padecimos esta enfermedad, siente como que, por ejemplo, una actitud de tener un atracón con comida o de comer algo que esté congelado, le parece que es una cosa que le pasa solo a uno, entonces cuando tenemos nosotros nuestras reuniones y podemos compartir, uno siente como que, bueno, empieza a darse cuenta que lo que pasa es que la sintomatología de una enfermedad no es que uno es un monstruo que no se puede controlar. Claro, ¿cómo ayuda, digo, esto del compañero que a lo mejor ya lo pasó y que tiene que estar día a día luchando contra esto? Porque no es que se adelgaza y ya está. Sí, así es. Sí, sí, es una enfermedad que no tiene cura, eso tenemos que saberlo, por lo tanto es un trabajo para toda la vida, es una reeducación que tenemos que aprender a nutrirnos de otra manera, de tomar, de relacionarnos con la comida de otra manera, amorosamente. Claro. Y justamente esto es lo que hace el grupo, ¿no es cierto? El grupo nos apoyamos, nos entendemos qué es lo que nos pasa y sobre todo el compromiso, ¿no? El compromiso te da el grupo, ¿no? El apoyo, el compromiso, porque es para toda la vida. Sí, porque generalmente lo que nos pasa es que es difícil para los que sufrimos de obesidad comprometernos con uno mismo. Es el famoso, bueno, el lunes que viene arranco, arranco el mes que viene, en cambio comprometerse con el grupo y, no sé, tenemos otras algunas prácticas como pesarse delante de los demás o hacer actividad física, organizar una caminata, por ahí se dice, bueno, mañana salgo a caminar, mañana es nunca, pero si me comprometo con otro compañero y digo, bueno, mañana vamos a salir a caminar a las 10 de la mañana, entonces eso ayuda mucho, porque uno el compromiso con otra persona es como que tiene más peso hasta que uno obviamente gane el compromiso con uno mismo. Silvina, en tu caso, ya que lo ponías en primera persona, decías, bueno, uno cuando es obeso pasa por un montón de situaciones previas, ¿qué fue lo que te inclinó a dar este primer paso, que muchas veces es lo que cuesta, y llegar a este grupo que, bueno, hoy ya trabaja de manera aceitada? Bien, yo me acerqué al grupo ALCO a principios del año 2020, después con la pandemia se suspendieron las reuniones presenciales y a fines de junio me enteré que estaban funcionando de manera virtual y, bueno, después de haber pasado por toda la etapa de pandemia, de probar, de amasar pastelitos y mil cosas que uno nunca había hecho en la vida, dije, bueno, si tengo tiempo para aprender a usar levadura y amasar repulgue y todo lo demás, tengo tiempo también de ocuparme de mí, de buscar otra comida y otra alimentación más sana y empezar a ponerme un poco de movimiento. Así que me contacté a través del Facebook de Alco Santana Tandil y me dijeron que se estaban reuniendo a través de WhatsApp y, bueno, ahí empecé a fines del año, de junio, perdón, del 2020, con casi 100 kilos y el año pasado, en octubre, llegué a mi peso ideal y, bueno, estoy en mantenimiento desde ese entonces. Qué bueno, digo, porque en esto el componente emocional es fundamental. A ver, la emoción es lo que a veces hace que las personas con obesidad no puedan reprimirse. Por eso el grupo ayuda tanto. Sí, absolutamente. Igual tenemos un gran apoyo científico, por supuesto, y esto nos da un montón de estrategias para poder llevar esto a cabo porque no es una tarea fácil. Es una tarea para toda la vida, es una tarea de nutrición, de entender, de entender cómo funciona nuestro organismo y, bueno, por supuesto que es importantísimo el apoyo emocional, que para eso es el grupo. Y tenemos un grupo de WhatsApp que absolutamente no estamos constantemente mensajeando, apoyando. 24 horas. 24 horas. Exactamente. Y hay profesionales también que, bueno, los guían en este camino. No en los grupos que, digamos, en el grupo que nosotros tenemos de WhatsApp y en nuestras reuniones no, pero sí contamos con el apoyo de la Fundación de Alco. ¿Es caro juntarse? ¿Se paga una cuota? ¿Cómo es el tema? Lo que nosotros estamos pagando es una contribución a la Fundación, que en el caso del grupo virtual al que yo pertenezco son 470 pesos por mes y el presencial, ¿cuánto es el tema? 600. 600. Eso, aparte del asistir a las reuniones que tenemos tanto por Zoom o presencial, como decía Leonardo, también nos da acceso a la plataforma de Fundación de Alco, donde hay capacitaciones, tanto sea sobre manejo de emociones, se pueden hacer clases de educación física en vivo. Y sabiendo que es algo súper accesible, para que eso no sea un condicionamiento. Totalmente. Tampoco lo sería, digamos, si alguien siente que no está en condiciones de pagarlo, también tenemos un grupo de bonos en blanco que se puede hacer para quien no pueda afectar el gasto. ¿Hay algún requisito en cuanto a edad? No sé cómo lo sé. No, todo el mundo puede adelgazar. Hay un grupo específico, Andrea, que se llama Alquitos, que es para niños con sobrepeso, que eso es a través de la plataforma de la Fundación, que es un grupo virtual. Una de las buenas cosas que trajo a la virtualidad es que, como todos los grupos de Alco, nos hemos puesto en contacto, porque antes era como que cada uno trabajaba de manera aislada y ahora incluso hay grupos a nivel nacional que uno puede ingresar todos los miércoles 18.30 por la plataforma y encontrarse con gente de toda la Argentina. De todos lados. Bien, chicos, nos hemos quedado sin tiempo, pero sobre el final, si ustedes quieren dejar este mensaje, darle, no sé, una aliciente a alguien que está en su casa y que por ahí dice, sí, me tengo que animar, tengo que ir, no quiere, bueno, el mensaje es de ustedes. Bueno, personalmente es decirles que sí se puede. No vamos a mentir, vamos a decir que es re fácil, porque uno tiene que primero aceptar que tiene una enfermedad, que tiene un problema y que ese problema tiene solución y empezar a accionar para resolver. Al principio cuesta hacerlo solo, uno engorda solo, adelgaza en grupo. Por eso es que nosotros los esperamos en el grupo Alco con la mano atendida para ayudar. Sí, anímense, anímense, porque es súper importante para la salud, para el bienestar y para la felicidad del ser humano. Bien, algún número de contacto o en redes sociales. Nos pueden contactar en Facebook, estamos en Alco Santana Tandil. Perfecto. Y ahí los van a saber derivar. Por ahí si no pueden, los martes ir al grupo presencial, nos reunimos los sábados a las 3 de la tarde por Zoom en el grupo virtual. Así que, a servicio de la gente que no les dice. Me encanta porque, bueno, es una problemática que mucha gente la padece, así que sabemos de los buenos resultados. Leonardo Fanaro, Silvina Soto, miembros de Alco vinieron a contarnos, bueno, acerca de esto, eh, anímense, vayan, hay que empezar. No dejes para mañana, ya metete, inscribite y podés arrancar y después nos contás. ¡Vamos! ¡Vamos!